Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de la tele y de la radio y también a través de las redes sociales. Acuérdense siempre de las redes sociales que estamos activos por ahí. Nos encanta recibir comentarios, que opinen sobre los programas y así podemos leerles a ustedes también, bichearles. En el día de hoy vamos a hablar de música. Qué importante es la música para la historia de la humanidad y también para la vida de cada uno. Vamos a hablar concretamente del cante. Vamos a tener un invitado que conoce mucho de este aspecto de técnica vocal del mundo de la voz. A mí me encantaría, siempre lo he pensado, en apuntarme a alguna clase de canto, lo que no me atrevo, no sé si yo tengo las capacidades para hacerlo. Lo pensaré y a ver si me animo a apuntarme en el futuro. Hoy vamos a hablar de esto, de música, vamos a hablar de la voz con nuestro invitado en un programa que hemos titulado Dando el Cante. El Salpique, un podcast que no tiene la mejor voz, pero da mucho el cante. Pues sí, aquí en El Salpique nos gusta un poquito dar el cante de vez en cuando, pero hoy vamos a hablar de cante, pero de algo serio, o sea, del mundo de la voz, vamos a hablar del mundo del arte también, no solo de la música en sí. ¿Y quién mejor persona para hablar de ello que Rubén Pérez? Encantado de que vengas aquí a nuestro programa El Salpique. Igualmente, mi rey, el placer es mío. ¿Difícil categorizarte como persona artista? ¿Por qué no? Abarcas muchos ámbitos. Sí, a medida que uno ha ido cumpliendo años, digamos que hemos ido pues acaparando o invadiendo otros espacios que no son míos inicialmente. Yo empecé en el mundo de la voz, yo estudiaba música desde que tengo uso de razón, que es tarde. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Pues yo empecé con unos 12 años, 13. Ah, bueno. Por eso es tarde. ¿Tarde? Claro, porque la gente dice, yo cuando tenía uso de razón, ¿qué se dice? 5, 6. Ah, bueno. ¿Verdad? Yo no me acuerdo, yo tarde. Yo no me acuerdo. Yo una papita para el kilo, como eso. Pero no, con el mundo de la música yo empecé más o menos ahí, cantaba en una coral polifónica, porque mi tía estaba. Y entonces un día nos invitó a un concierto en la iglesia de San Francisco, ahí en la Alameda de Colón, en Las Palmas. Y me impactó, me impactó muchísimo ver toda aquella gente que hacía música solo con la voz. Y ahí empezó la vida, con esto, hasta hoy. ¿A los 12 años? Entiendo que empezaste estudios, ¿no? Más tarde, sí. Vale, ¿qué formación? Yo había hecho un poquito de piano, una visita, pero yo estudié en el conservatorio. Yo hice mi 10 años de carrera en el conservatorio y después me especialicé afuera, en Alemania, en Italia. Se hice pronto, 10 años de carrera. Y porque soy cantante, porque los instrumentistas son 14. Y en esos 10 años, ¿qué es lo que te imparten? La pregunta es que no me permiten. Porque un músico tiene que tener mucha, digamos que disciplina a la vez, ¿no? Ya no solo la parte del instrumento en sí, en este caso es la voz, sino en el caso de los cantantes, pues el desarrollo un poquito en la escena, conocimientos musicales como cualquier otro instrumentista, armonía, contrapunto, historia de la música. En mi caso, cuando yo estudiaba la asignatura de historia de la música, también era historia del arte. Entonces vinculábamos mucho el tema de la historia de la música con la historia del arte. Análisis, que a mí me encantaba. La asignatura de análisis, las partituras, las avisadas, las menuzadas y el compositor a lo mejor querría decir no sé qué cosa, no sé en qué momento y con esta palabra y por qué emplea este acorde y no a lo mejor podría haber empleado este otro. Tú si coges, por ejemplo, una partitura. A mí esas cosas siempre me ha... Coge una partitura, supongo que al vuelo la sabes captar, ¿no? Directamente. Todo... Sí. Y la puedes... Sí, claro. Es que a mí eso me parece tan... De hecho, hay muchos coros profesionales, por ejemplo, que la tendencia de una de las pruebas que tienen son lecturas a vista. La lectura a vista es que te ponen una partitura por primera vez y allí mismo las tienes que... Empiezas ya directamente. Empiezas a cantar allí. Eso es... Son pruebas como una oposición cualquiera que de repente, pues, es una prueba de estas que son eliminatorias, ¿no? Dependiendo de sus habilidades. ¿Cuál es tu primer recuerdo en sí? Me decía lo de los 12 años, lo de la coral, pero ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado con el mundo de la música? De empezar a cantar en tu casa a lo mejor. Esta misma tía, ella cantaba en un coro parroquial interior, porque mi familia entera es de allí. Y yo me acuerdo que con 8 o 9 años yo iba a algún ensayo que otro y yo me ponía a cantar con ellas. Eran todas mujeres. Yo con las mujeres siempre he sepastizado muchísimo. Entonces iba con ellas y ahí mira al niño cantando ahí las cuatro notas y aquella cosita chica, rubia, así. Cantando las cositas de iglesia y tal. Que de repente cogía el triángulo, cogía el rascador o incluso con el bombo. Yo me involucraba con el tema de la música. Y ahí, es más, que a lo mejor recuerdo estar en casa de ella y duchándome en lo típico. Vete a ducharte, los niños. Vete a ducharte. Y el niño se ponía a cantar las canciones de misa. De misa, encima de misa. Yo cantaba de todo. Es decir, yo de pequeño, yo influenciaba muchas cosas del tema de ranchera, folclore. Música de los 60, Rafael, Adama, Camillo, Sexta. Todo por mi madre. Música en español. Ya después la música más internacional ya venía por la radio. Siempre he estado pegado a la radio toda la vida. Y mi hermano. Yo tengo un hermano mayor de cinco años. Y de repente en mi casa he escuchado Europe. Y cositas así que totalmente alejadas. Y a cosas diferentes de... Sí, alejadas de todo. De la iglesia, totalmente. Total. Yo no sé cómo formular bien la pregunta, pero ¿qué tipo de voz tienes? Es decir, algo. Yo, técnicamente yo soy tenor. Así que es la voz más aguda de los hombres. Cuando yo estaba influenciado más por el lírico, porque venía al conservatorio y hacía carrera con el lírico, yo era denominado los tenores líricos ligeros. Tenía una voz muy aguda, con mucha facilidad para la coronatura, que son notitas muy rápidas. Es como hacer gimnasia con la voz todo el tiempo. Y yo estaba englobado ahí. A día de hoy, sigo siendo tenor porque mi voz es aguda, pero yo canto lo que me eche. Vale. Siempre adaptándolo un poquito a los tonos y a que el instrumento es el que es. No es algo que yo pueda modificar a mi antojo. Es como si a un violín le pones música de contrabajo. El violín tiene graves, pero no es un contrabajo. No tanto, claro. Exacto. Y no va a sonar igual. Y algunas notas pues ni las tiene el instrumento, no las da. Con la voz pasa exactamente igual. Pero sí, es una voz aguda. El timbre es clarito siempre. Vale. Empezaste aquí a estudiar, pero me dijiste que saliste de España, fue por Europa. ¿Qué edad te fuiste por ahí? Uf, ya era un hombre. ¿Sí? Me parece que era un hombre. Dime su nombre. Cuando fui un hombre, me fui a emprender. Sí, yo pues podría tener unos 29 años o 28 por ahí. Yo me fui a Viena persiguiendo a una profesora búlgara que conocí a través de una pareja que tenía. Y que hay compañeros aquí en la isla que también fueron con ella. O sea, que tenía bastantes referencias de ella. Y yo me fui allí. Y ahí aprendí muchísimo, en Austria. Estuve como unos seis meses. No creo que llegaría a medio año. Ya después me mudé a Berlín. Vale. Y ahí estuve también haciendo otras cositas con un profesor de la UDK, la Universidad de las Artes de Berlín. Y ahí estuve casi cerca de dos. ¿Has sido formaciones lo que has hecho más bien fuera en Europa? Con Vizsela, que era la profesora búlgara en Austria, sí. Yo iba a clases privadas con ella y tal. Ya en la UDK era un mix. Vale. Porque fue como una especie de trato. Yo todavía estaba terminando de estudiar en el Conservatorio de Las Palmas. Yo vivía a caballo entre dos mundos. Y tenía que responder en uno, tenía que responder en otro, tenía que trabajar para sobrevivir, tenía que hacer muchas cosas a la vez. Pero digamos que él me acogió un poco en su seno y yo iba a clases regulares con él casi sin pagar un duro. Vale. A través de la UDK. Y si yo de ti yo sé que puedo sacar cosas. Si yo de ti, gran repertorio. Gran repertorio. ¿Y cuándo volviste entonces a Canarias? 2015. Vale. Hace ya un tiempo. Vale. ¿Es difícil el mundo de la música? De la voz en concreto. Demasiado, ¿no? Sí. Para la gente que me esté escuchando a ojos. Por si tiene algún sueño o tal, que lo siga, que lo trabaje. Pero que es algo que quieren hacer mucha gente. Ya. Lo normal es que siempre te lleves los noes. Lo normal. Y me he llevado muchísimo. Muchos noes. Pero también me llevan mucho sí. Yo creo que a raíz de estar siempre en el camino y de tener fe que trabajándome y enfocando en lo que yo quiero, quizás tenga la oportunidad de que en algún momento me digan un sí. Y me dieron unos cuantos. Es decir, yo desarrollé una carrera pequeña, pero la pude hacer. Actualmente vives de ellos. Sí, vivo alternando muchas cosas. Yo soy un privilegiado por todo lo que hago. Ojalá compañeros míos puedan decir de aquí y de otros sitios que puedan decir que hacen lo que yo hago y que realmente su vida está enfocada al arte en todas las vertientes que se pueden, sobre todo que estén relacionadas con el mundo de la vida. Quizás la irrupción de tu talento, búsqueda de talento, ha afectado de alguna forma al mundo en ese sentido, ¿no? Mucho. Madre. De una manera expositiva, está bien. De una manera artística, y eso es otra cosa aparte. Porque al fin y al cabo no dejan de ser productos, no dejan de ser televisión. Y la televisión, en algunas cosas, pues no es lo que ves. Es lo que quieren que veas. Claro. Y en el caso de este tipo de programas, tipo reality además, o pseudo reality, en el caso de la voz, ¿no? Que te muestran algunas cosas, pero que no termina de ser un reality, evidentemente. Pues realmente tú ves que, no, el artista este viene de la nada y tal. No. Ya, total. Interesa buscar en tu historia algo que tenga relacionado con la nada, o con la sencillez, o con lo realmente... O el drama personal y tal. Claro, para poder vender o para poder captar audiencia y demás. Pero la realidad, no sé, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos aquí, que está salido de un programa de talent show, es Cristina Ramos. Sí. Y Cristina Ramos, además que ha sido compañera mía durante muchos años en el conservatorio, pues es una jabata. Esa mujer ha trabajado toda la vida. Y es que... Es absurdo pensar que una mujer con esas características llega ahí y que viene de cantar en la ducha. Es que eso no se lo cree nadie. Y luego está el antes y luego el después. Yo, el tema de Cristina Ramos lo ha hablado alguna que otra vez. Una persona que ha ganado varios concursos en España y a nivel internacional, en México, a la voz de México, en Estados Unidos. Y luego el después, cómo puedes llevar tu carrera teniendo un éxito mediático, pero quizás menos éxito en el mundo de la industria. Porque al final la industria funciona como funciona, ¿no? Y tienes que seguir unos parámetros para encajar dentro de ella. Pero eso es lo que tú veas, que son dos caminos diferentes. Por eso lo que sucede en la televisión, en redes sociales, es una cosa y la realidad del artista es otra. Sabes que ella tiene que trabajar, estoy convencido, que tiene que trabajar muy duro para poder mantenerse donde está. Ya, ya. Y cuanto más arriba es peor. Total, total. Sabes, porque es fácil, porque tienes más capacidad, contacto y demás, pero necesitas mantener esa necesidad, ¿no? De estar ahí y de que realmente sea lo que tú quieres ser. En este caso es un artista y es una fuerza de la naturaleza. ¿Qué pasa si se la ve? Es una, tiene una voz. Pero yo no digo lo vocal, la energía de ella es debordante. Y luego es un amor de persona, o sea, lo tiene todo. Y luego el ámbito para desarrollar el arte canaria, ¿está afectado vivir aquí para dedicarte a lo que te dedicas? ¿Por eso te fuiste fuera o no? Sí, o sea, lo que pasa es que aquí tenemos un corse muy grande que es el océano. Entonces, o quizás porque uno tiene una mente un poco diferente a lo que es el isleño. Yo soy isleño cerrado, pero con la vida no. A mí me choca mucho cuando escucho a paisanos, a vecinos o a familias decir, es que el mar es libertad. Y tú te, pues si no se te ha fijado que cuando sales de la orilla para allá no vas a ir más. No puedes avanzar. No puedes avanzar. Yo no sé en qué momento. Tú piensas que esto es ser libre. Quizás qué cómodo tú ves el pájaro que vive en la jaula de oro y se acostumbra a vivir dentro de ese encorsetamiento que crees que eso es la libertad. Este círculo en el que yo estoy y estos barrotes es mi mundo y fuera de aquello, pues no puede ser. Es algo feo, extraño, no lo entiendo. Pero para avanzar en algunos sectores sí tienes que salir y tienes que romper con eso. Y cuando rompes con eso es cuando te das cuenta de que no, no, no. El océano es un impedimento para muchas cosas. Sobre todo lo que simboliza. ¿Entiendes? Y al final es un sobreesfuerzo porque es tratar de triunfar aquí, pero si tienes que salir fuera, hombre, en un avión se llega enseguida a la península, pero al final tienes que coger el avión. O sea, es que tienes que hacer un movimiento para poder desarrollar lo que quieres. Claro, y el salir de casa, el aislamiento en el que vives aquí. Por eso te digo, no es el mar, es lo que simboliza el mar porque no es el hecho de que tú cogas un avión. No sé, o será que uno ya está acostumbrado, pero para mí coger un avión es como quien coge una guagua. Es que además tú ves el procedimiento, tú compras un billete, compras en el avión y te vas del avión. Y ya está. Una guagua, igual. Pero si es verdad, el simbolismo que lleva de decir, tengo que dejar todo esto, que sabes que el viaje en avión implica unas distancias muy largas, que no puedes volver en coche, que no puedes volver en tren, que no puedes volver de la manera en que tú quieres. Tiene que ser por avión. ¿Entiendes? Y eso implica... Son limitaciones al final. Un poco de limitaciones. Hombre, está en ti la capacidad que le das o no a esa limitación. Es decir, si tú tienes tu empeño, tu trabajo, pues sales fuera y al final lo consigues. Hay gente que ve los aviones como algo difícil de coger y otros que lo ven como una guagua directamente. Entonces, está en la persona también. Claro. En cómo se lo toma. Por eso te digo que es la tendencia de aquí porque... Se entiende el toma bien. Exacto. Lo que caza es todo esto y está condensado en este punto. Y todo lo que está fuera de aquí y se pierde en el horizonte del mar es como... ¡Uy! Tal cual. ¿Me entiendes? Y eso da un poco de miedo. Claro que sí. Empezaste con el mundo de la voz, pero también has hecho teatro musical, teatro... Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de algunas atuaciones tuyas. La música es la herramienta más vital para revivir la poesía y nos sumergirá en la magia. Teníamos que estar en la entrada del cole a las 8 y 17 y son las 8 y 18. Y ese minuto perdido nos puede llevar de cabeza a la visión. Te observa mientras duermes, te mira al despertar. Son historias de trovador, auto de reyes, Amelia en la ciudad. La ciudad de la ilusión, espectáculo musical de Grimm. Bueno, podría continuar, continuar. ¿Cuántos espectáculos has hecho, más o menos? ¿Tienes la cuenta? De teatro musical, pues, para mí es relativamente nuevo. Vale. Muy nuevo. De ópera he hecho. He dedicado a mi vida. Vale. A eso. Pero... Y que a veces suman más. Es decir... Es que yo me repito. Es decir, yo tengo la fortuna, tengo la suerte de que de repente... Eso, que es muy nuevo para mí, también está a mi alcance. Vale. Y el sentir que eso está a mi alcance... Siempre tengo la sensación de que es algo verdaderamente que me pertenece. No sé cómo explicarlo. Yo vengo de otro mundo totalmente diferente, pero siento que esto también es mío. Vale. Me siento un poco impostor. Intrusismo. Un poquito. Impostor es la palabra. Porque yo sé que tengo ciertas cualidades para hacer cosas, pero el sentirme no igual formado como estoy con la ópera, por ejemplo, o con el mundo de la música, me hace saltar esa parte de impostor. Vale. Pero después se me quita. Contigo mismo, dices. Es conmigo mismo, es todo conmigo. Es todo conmigo. Y de repente, claro, estoy al lado de actores que llevan toda la vida haciendo de actores. De hecho, yo no me califico nunca como actor. Eso lo dicen mis compañeros. Pero si tú... No, yo no me califico nunca como actor. Soy un intérprete vocacional. Vale. ¿Entiendes? Que de repente, pues, tiene textos y hace cositas, pero no me calificaría ahí. Yo de toda la vida he sido un músico que hace más cosas. Pero te sientes cómodo en este rol. Sí. O sea, te gusta interpretar. Entre otras cosas porque es muy parecido a la ópera. Vale. ¿Qué es la diferencia? Además de que la ópera es toda cantada, absolutamente toda, los ritmos son diferentes. Entonces, me es más fácil entender la ópera, a mí era más fácil entender la ópera porque los ritmos están todos ya escritos. Aunque incluso en la parte de recitativo, ¿no? Que es la parte donde realmente sucede la acción de la obra, del teatro en sí. Que sí, está escrita. Las notas están escritas, están entonadas. Hay diferentes tipos de recitativo que te llaman una manera de acción, otra manera de acción diferente. Pero que tú le das un poco la continuidad, pero tiene su marca. Con el teatro eso no pasa. Claro. Es todo mucho más orgánico. Y entender esa cosa tan natural y tan del cuerpo y tan de la vida, pues sí me ha costado entrar un poquito en él. Pero uno se va acostumbrando y de repente va sacando cosas hacia afuera interesantes. Y luego que en el teatro muchas veces lo que tienes que, te tienes que adaptar al público, o sea, yo te estaba viendo lo del trovador, si ni más lejos, y ya tienes que improvisar incluso en muchos momentos. Es que el trovador fue totalmente improvisado. Ah, vale. Totalmente improvisado. Vale. Que yo me he visto, por eso te digo que yo, de repente yo, yo soy un caradura. Yo esto lo digo públicamente. Señores, yo soy un caradura. Está grabado, está grabado. Está grabado. Que cuesta, tengo tantas cámaras que lo puedo decir de todos los planes que quiero, para que lo puedas hacer un colapso con todo aquello. Yo soy un caradura. Pero he aprendido a ser un caradura. Porque yo no, yo en mi círculo más íntimo de los años, tengo siempre un grado de introversión importante. Pero cuando estoy ahí, no. Y cuando proyecto cosas, no. Cuando proyecto cosas, siempre me gusta poner la cara más activa de mí. Y esto es porque son hermanos. Es decir, yo cuando empecé en el teatro musical, que ni se sabía si era teatro musical, era ópera, qué era, qué era. Porque eso, lo que puso, yo en aquel tiempo trabajaba en la Escuela de Música de Ingenio, de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que es como casa. Y el director en su momento, hasta el último momento, no tenía claro, que era precisamente el director de la sociedad y de la banda de Ingenio, que es compositor, pues no tenía claro si lo que estaba haciendo era un musical o una ópera. Vale. Porque no era su primera obra como tal, era la segunda, pero que quería alejarse de la ópera o de la zarzuela. Por sus maneras de escribir y tal, pues está explorando la vida. Pues yo entiendo que a la moja me generen dudas. Y ahí empezó todo eso. En ese momento empezó todo eso. Y ha pasado a desarrollarse a otras producciones y tal. Y a ellos mismos les hacía falta, para hacer nada, eso fue en febrero. Sí. Que les hacía falta una persona que hiciera de hilo conductor. Entre los temas. Con sus conciertos. Pero mira, yo te voy a dar los cuentos que son. Y las historias. Ahora, en base a tu beso, te doy como una especie de escaleta que tenía dos frases, ¿sí? ¿Vale? Y en base a esas dos frases tú vas a... Y dices, no hay guión, es un esquema. Lo que te voy a dar es un esquema. Móntate un texto tú, móntate una historia. Pero no monté un texto. No, improvisaste al final. Exacto. Yo también me hice mi otra escaleta. Vale. Y yo digo, bueno, esto, esto y esto y esto. Y te das cuenta de todo ese proceso que conlleva incluso la improvisación. Que de una manera lo he ido aprendiendo solo. Pero después es cuando lo he hablado con compañeros que sí se dedican a la impro. ¿Vale? De eso y dices, pues, con pie. Eso. Tal cual. Y tú, pues mira tú. Al final... Y hace una cosa desbloqueada. Por intuición. Es que... Entiérate qué decir. Y por verte. Y dices, es que lo tengo que sacar y son mis hermanos. Entonces, si me piden de echarles un cable, yo se los doy. Y quedó guay. Quedó guay. La gente se divirtió mucho. Eso es lo importante también. ¿Qué tipo de espectáculos sueles disfrutar más? Porque has hecho espectáculos para públicos infantiles, para familiares. ¿Dónde te manejas mejor? ¿Eres más feliz? Siempre que esté en un teatro. Vale. Cualquier cosa. Desde ópera hasta... Aunque yo de verdad que la ópera la tengo bastante alejada. Vale. De mí. Me identifico cuando la escucho, por ejemplo. O cuando de repente me viene a la cabeza. Que suelen ser bastantes momentos del día. Pero no... Artísticamente no estoy ahí. Entre otras cosas porque requiere de un grado de excelencia importante en el que sé que yo ya no me encuentro ahí. Por entrenamiento. Un cantante de ópera es un atleta importante. Como casi todo lo que circunda al clásico en todas sus vertientes. La ópera se canta sin amplificación. Y todo lo que tú hagas con la voz pues está siempre cerrada o vinculada a la propia voz. No hay efectos. No hay sonidos. No hay técnicos. Está muy expuesto al final, sí. Claro. Es la proyección de la voz, los matices. La proyección. La proyección. Eso de un punto de vista técnico del cantante. Después está desde el punto de vista musical. Que hay un director de orquesta. Que te va a estar dando indicaciones. Y yo en esta frase yo quiero que tú mantengas la frase. Y esta nota. Y eso piano. Está bien pianísimo. Se flipan todos ahí. Y para eso tienes que tener el cuerpo preparado. Y yo ya no estoy ahí. ¿Qué tipo de canciones te gusta de forma personal cantar a ti? Tenemos que cantar. ¿Cómo cantar? Yo me identifico mucho con la música de cantautor. Vale. Yo escucho mucho a Silvio Rodríguez. A Aute. Serrat. Sabina. Vale. Clásico. También. Si tuvieras mis reproducciones en Spotify te quedas para atrás. Porque yo tengo gravemente de todo. No soy un oído exigente. ¿Música actual? Toda. Sí. También te gusta. ¿No las canto? Vale. A lo mejor canto más cosas tipo baladas. Cosas así. De vinculadas un poquito más. Alguna cosa relacionada con música de raíz. Pero no solo... Es más, entre otras cosas porque hay que ser también coherente con la vocalidad que uno tiene. Yo canto cosas modernas pero el ramalazo lírico se oye de lejos. Entonces hay cosas que no puedo obviar. ¿Entienden? A mí me gusta como es. Y me gusta la personalidad de mi voz cuando canta moderno así. Pero sé que no es extrapolable cualquier cosa. Y se te puede ver en algunas historias que tienes en Instagram cantando este tipo de... Y estudiando. Que la gente me dice, pero tú te publicas así mismo. Así mismo. Claro. A mí me gusta que se notan los fallos. Y uno está acostumbrado a otras cosas. Es que al final hoy en día se ve más el producto, ¿no? Al final el sonido, quizás la voz. Bueno, quizás no. La voz no importa. Ya están los autotune ahí a tope. Pero lo que importa es el producto final. Lo que te haga sentir, ¿no? Supongo. Va a bailar, que es lo que más se lleva últimamente. Y un poco más en este tipo. Oye, con el autotune tengo ideas encontradas, por ejemplo. Porque sí es verdad... Yo pienso que hay que adaptarse a la vida. Siempre. De cualquier cosa. Me parece mentira que a lo mejor un clásico te puede decir esto. Pero es así. Hay que adaptarse a la vida y a las sonoridades nuevas que vienen. Y el autotune desde hace décadas vino y vino para quedarse. O sea, en principio era para afinar. Mientras el cantante pueda afinar, se utiliza como efecto. Hay muchísimas canciones que te gustan de cantantes que te flipan y que tienen autotune. Total. Es que hay mucho debate ahí. Porque por un lado está... O sea, podemos hablar... Rosalía sacó el último disco a base de autotune. Pero... Bueno, tú sabrás más de estos temas. Pero me refiero... Utilizando su voz en diferentes rangos, aspectos y tal. Para hacer incluso los sonidos y las bases musicales. Guay, artista a tope. Pero luego hay cantantes que lo utilizan para hacer un disco. Y el problema está en el directo. Porque luego, ¿qué vas a hacer? Es que haces playback. Es que no puedes o... ¿Qué es lo que pasa? Depende. Si es un cantante de a pie, pues vas a hacer playback. Vale. Cariño, no te toca otra. Es lo que te toca. Pero si es verdad que un cantante de esas características, Rosalía y tal, tiene su propio técnico de sonido que está pendiente de ella. Claro. Y que los efectos se los pone. Claro. Es decir, no lo vas a notar. Ya. ¿Entiendes? Es decir, pero hay una inversión. Sí, claro. Y bueno, después está por un artista como Bagial, por ejemplo, que lo utiliza full, el autotune, pero lo utiliza también los espectáculos en directo. Claro. Entonces, claro. Ahí sí. Y necesitas a alguien que te esté... Sí, a un técnico ahí. Eres el... El contrato va unido. Es el que más trabaja es el técnico, ¿sabes? Porque si no... Porque después no... Difícil. Sí. A ver, también tienes una escuela de... Un aula de canto. Sí. Tengo un estudio. ¿Desde cuándo estás con el aula? Porque desde la pandemia, ¿no? Antes. Es decir, desde que yo llegué. Desde el 2015, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en el 2015... Empecé también en la escuela de ingenio. Y alternaba también con clases aquí y tal. En Las Palmas. Y digamos que surgió un poquito de la... Del poco a poco. Yo me reitero en lo mismo. Yo realmente... Yo me he trabajado mis cosas. Pero sí es verdad que yo he sentido que siempre hay algo detrás que hace que la gente acepte. Y las cosas me vienen. Yo no lo llamaría suerte tampoco. Pero si no, a lo mejor una es predisposición. Vale. ¿Me entiendes? Una es predisposición. Y lo digo porque de una cosa ha venido a la otra. Y quizás a lo mejor en determinados momentos supe aprovechar el momento. Sobre todo en tema de pandemia. Que es cuando más a lo mejor me publicité y demás. Y el aula pues surgió para adelante. Y ahora mismo es una fuente de ingresas muy estable para mí. Qué bueno. Autoempleo. He visto incluso, supongo que fue en una etapa de pandemia, muchos vídeos tuyos en YouTube de clase precisamente. Bueno, mini vídeos. De técnicas, de proyección. Sí, sí, sí. De cómo enfrentarte al público. Es muy importante. Yo con ellos siempre he hecho todas esas cosas. Porque yo no entiendo el estudio de la voz o de cualquier instrumento sin el arte. Entonces yo siempre procuro, en la medida de lo posible, de que los alumnos se enfrenten a un escenario. De alguna manera, con lo que tengan, es decir, es que son estados diferentes. No tienen nada que ver. Lo primero parte en casa, el estudio diario o el estudio del tiempo que tú le quieres dedicar, pero contigo. Que es la parte más importante de todas. Si yo tuviera que hacer una jerarquía, yo pondría ese. El estudio en casa es la parte más primordial. Y pura. Vale. Porque es un instrumento que no veo y necesito de entender su fisiología conmigo. Adaptar mi propriocepción. No sé si entiendes el concepto de propriocepción. Es la capacidad que tenemos de entender nuestro organismo fisiológico. Vale. Vale, del cuerpo. Y eso es lo más importante. Todos los músicos necesitan de horas de estudio. De conocerse, vamos. Claro, que son mecanismos que tienes que estar fijos con un training. Otro es cuando vienen a trabajar. Ya sea con un coach vocal, un profesor de canto, lo que quieras. El profesional al que te pongas delante. Es otro estado. Porque ahí trabajas de una manera mucho más guiada y mucho más concreta para que después volver al primer estado y asimilar eso. Los profesores o los coach vocales solo somos guías con el que tenemos delante. No puedo, no me puedo meter dentro de ti y decir, mira, que lo que tienes que hacer es abrirte la boca así. Meter la mano y decir, mira, levanta el velo del paladar, que es lo que te falta. ¿Entiendes? No puedo hacer eso. Es una cuestión de percepción tuya al que tú puedas entender ciertos mecanismos con el instrumento vocal. Y por último es el escenario, es que es otro estado diferente. No tiene nada que ver y eso también hay que entrenarlo. Eso también hay que estar ahí. Hay que acostumbrarse a la exposición, a que la gente te vea, a que lo que tú haces en casa, lo que tú haces conmigo trabajando, pues de alguna manera sea entrenable al exterior. ¿Entiendes? Porque al final... ¿Cualquier persona puede cantar? ¿Cualquier persona? O cantar bien, digamos. Es decir... Yo aquí, primero pregunto cuáles son los objetivos de esa persona. Porque cuando a veces me dicen, mira, ¿tú crees que yo puedo cantar? Y yo, bueno, depende para qué. ¿Y puedo cantar bien? Bueno, depende para qué. Vale. Si tú a mí me dices que eres una persona que te cuesta afinar y que le cuesta controlar la voz y me dices que quieres cantar como la Beyoncé y hacer los espectáculos, la Beyoncé, te voy a decir, mira, te lo miras. ¿Vale? Total. Ahora, si tú a mí me dices que, no, mira, esto es algo que es mío, que es algo que es para mí, que yo qué sé, a lo mejor de repente veo un karaoke, algo mío, pero yo quiero aprender a finales. Si tú ves que sus metas están definidas a una realidad de sí misma, yo digo que sí. Vale. Que cualquiera puede hacerlo. Mientras no tenga patologías, es decir, ciertas tifonías, ciertas cosas con la voz que realmente no... dificulte el aprendizaje de la técnica vocal, yo no creo que... No creo en esos noes. ¿Vale? Lo que sí creo en los otros noes, que son de castillos en el aire de personas que tú ves que a lo mejor, pues no pueden. Hay gente que tiene talento y vamos a decir, pues, trabajando mucho, a lo mejor puedes intentar hacer vida cantando. Pero luego hay personas, supongo que serán negadas totalmente, que te digas, por ejemplo, lo de poner palabra así y no saben directamente. Pero es por eso. Es más, lo que más me... Pero con esas personas son las que más me gusta trabajar. Claro, pues un reto también, al final, para ti. No. Porque la mayoría de esas, si tropiezas, es raro el que te venga con el chip Beyoncé. ¿Ustedes no te crees? Es raro que te venga con el chip Beyoncé en la cabeza, sobre todo cuando se escuchan. Es decir, si viene, es un instante y se les quita, porque cuando se escucha es ese... ¡Por Dios! Esto no es posible. Se les quita. Y me gusta trabajar con esa gente porque tú ves que de repente bajan a tierra un montón y trabajan con una humildad tremenda. Porque a lo mejor su fin es ese. Y hay más que yo... A mí me gusta. Son personas que el mapa sonoro en su cabeza, pues quizás, pues está un poco... Perdido. ¿Vale? En los sonidos en la cabeza son como... Es como la... Actúa a través de la memoria. Es como cuando tú aprendes los colores. Tú aprendes que esta frecuencia te da un rosa, esta otra frecuencia te da un verde, esta otra frecuencia te da un negro. O la ausencia de luz te da un negro. Pues con los sonidos pasa igual. Pero ya no solo lo que tú tengas en el oído interno, es decir, en el cerebro, sino la transducción a sonido exterior. Que después es otra conexión aparte. Porque son otros mecanismos aparte. Porque hay gente que tiene un oídazo, pero no es capaz de entonar. De entonar. Entonces el problema ya no es lo que oye, sino el manejo de la narinja. Como lo proyectas tú después ya, claro. No, ya no la proyección. Hablo de entonación básica, del manejo de la narinja, para que tú le mandes a la orden del cerebro a la narinja y dices, mira, esta frecuencia. Que es un pensamiento abstracto. No estás diciendo, son 440 hercios. Siempre es mucho más abstracto. Y por ahí es lo que te digo, me gusta trabajar con esas. Y después es tal, que no oye bien. Es decir, no es que esté sordo, sino de que no entiende lo que oye. Que es otra cosa diferente. Pero eso no quita de que sea una persona inútil. Yo es que no las veo así. Yo las veo de manera en que es una persona que no ha tenido la oportunidad o la facilidad o la capacidad en su momento de entender lo que oye. O no ha entrenado su oído musical, ¿no? Tampoco. Pero es que tú oyes y respondes, ¿verdad? Pues tu oído lo tienes. Vale. O sea, si no lo tienes la capacidad. Claro. Es como decir que yo... ¿Tú ves bien? Sí. Entonces, ¿ves los colores? Sí. ¿Sabes diferencia de un rojo y un verde? No. Pero ves los colores. ¿Sí? Ya. ¿Entiendes? ¿Fond de hoy? Lo veo. Yo no tengo problemas de visión. He ido al médico, he ido a estamólogos y me dicen que mis cones y mis bastones están todos perfectos. ¿Vale? La presión de la ojo, todo está perfecto. La vista no tiene diastría. Nada. ¿Te imaginas? Pero no soy capaz de distinguir un color de otro. Claro. Nadie me ha dicho, esto es esto, esto es esto otro. Y eso requiere de un tiempo. Requiere de mucho tiempo. Sobre todo cuanto más viejo, peor. El cerebro es menos esponjoso. Es menos elástico y le cuesta más aprender. Mucho más difícil. Exacto. Vamos a hacer un pequeño jueguito. Te voy a poner trozos de momentos, vamos a llamarlo, gritos agudos, belting, no sé cómo llamarlos, de cantantes famosos y tienes que tratar de adivinar, si no te doy opciones, de qué cantante es. ¡Wow! ¿Vos la llevas clara conmigo? Mal. Vamos a intentarlo. Sí. Vamos a imprimir el sonido. Madre. Este es muy fácil. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú lo sabes? ¿El acompañamiento? No. Madre. A mí me suena a la señal de emergencia de la guerra. Podría serlo perfectamente. Podría serlo. Porque yo... Agárrate con las que viene. Ay, Dios mío. Te doy opciones. Pastora Soler, Mónica Naranjo o Diana Navarro. Esa es Mónica Naranjo, sin duda. Es que era muy fácil. Claro. Es muy, muy fácil. Esa forma. Esa potencia. Y esa voz como de rockera, ¿no? Por así decirlo. De racada. Sí. Y además porque es súper ancha. Y Pastora Soler tiene una voz más aguda. Tiene un poco más fina, sí. Vamos con el segundo sonido. ¿Qué? ¿Es eso? Es una voz. Es una voz. Es la típica Mariah, mi amiga de toda la vida. Pero no sé quiénes. Dame pista. Te voy a dar opciones. Demi Lovato, María Carey o Ariana Grande. Estaría entre las dos últimas. Vale. Estaría entre las dos. Voy a decir Ariana Grande. Vale, bien, bien, bien. Casi dices Mariah. Es parecido. Claro, escucho Whistle Boys y me voy a poner a Mariah. No, no. No te iba a poner tan fácil tampoco. Es Ariana Grande. Tiene una forma de utilizar la voz espectacular. Ella es la Carlos Latre de la música. Tal cual. Tú lo has visto, ¿no? Una adaptación que tiene. La tío imita todo. Vamos con el tercer audio. Esa sí. ¿Quién es? Ponla de nuevo. ¿Puedo ponerla de nuevo? Bueno, ¿podemos escuchar otra vez? Dios, qué jajaja. Qué juego arriba. ¿Te doy las opciones? Dime las opciones. Venga. Cristina Aguilera, Mariah Carey o Celine Dion. Estoy usando las dos primeras. Y diría la segunda. Está Mariah Carey. No, Mariah Carey. ¿Quién es? Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Yo también, yo... Es que la manera de girarlo. Sí, es verdad que tiene la voz más ancha. Y ella hace como... Sí, tiene la voz más ancha que ella. Es el desarrollo de él. Sí, tiene la voz más ancha que ella. Y Mariah Carey siempre es una buena... Podría ser perfectamente también Mariah. En la forma de girar. Pero es muy particular Cristina Aguilera con esos gorgoritos, para decirlo. Vamos con el último. Ah, que queda uno. Vale. ¿Quién es? ¿Sabes quién es? ¿Te suena? ¿No? A mí es que tiene una forma que a mí me recuerda a esta... Te doy opciones y no, ¿eh? Dime. Jennifer Hudson, Ru Lorenzo o Winnie Houston. Ya te despisté totalmente con la que tenías pensado, ¿no? Yo vendría... Yo pondría Jennifer Hudson. Vale. ¿Crees que es Jennifer Hudson? Pues no es Ru Lorenzo. ¡RUT! Es Ru Lorenzo imitando a Jennifer Hudson. ¡Mira! En tu cara me suena. En tu cara me suena. Es que digo, eso es Jennifer Hudson. Pero es que Ru tiene... Esa sí que tiene una voz rockera. Es decir, como una ronca. Y entonces... Hizo una muy buena imitación. Fue la imitación de la final de Tu cara me suena, con la que ganó. Pero la voz es espectacular. Es que es casi igual. La voz es espectacular. Es que es casi igual. ¿Eres capaz de hacer esa floritura? Muy difícil. Los hombres los tienen más complicados, ¿no? En ese sentido. No. Van las características de la voz. Vale. Verdaderamente, sí. Y también el... Con estos estilos va del palo que tú hayas mamado a la vida. No sé cómo decirlo. Esto... Cuanto más consumes un estilo, más aprofundices en él y más se te adhiera al cuerpo. Si lo empiezas a hacer desde niño, sale con una facilidad terrible. En estos ejemplos lo podemos encontrar, por ejemplo, los cantantes de gospel. Claro. Vale. Que eso que tú veis. Y yo, ¿cómo haces? Dice, pero es que tú no lo ves, que te va a la iglesia desde que tenías corazón. Todo el domingo va... Y está ahí, habrá estado en el coro y habrá estado en mi historia. Whitney salió de ahí. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Mucho... Además de su madre. Pero que son muy característicos. Pasa también con el mundo del folclore, la música de raíz. Son cosas que se maman de pequeñito y eso se pega a... Después hay gente que tiene facilidades, ¿no? Pero por sí misma, la facilidad por sí misma, tiene que tener un consumo muy grande de esa música para poder tener los giros. Porque los giros no están al azar. Sí, están elegidos, calculados. Sí, eso es como, no sé, no es comparable. Pero si, por ejemplo, habláramos de jazz, pasa lo mismo. Vale. Es decir, en función de las secuencias, los acordes, donde estoy, donde estoy cayendo, tal. El cantante, las escalas que uso, va de una manera u otra. ¿Entiendes? No es realmente... Es así porque me suena bonito. Claro. Es decir, tiene una razón de ser y tienen... De hecho, hay gente que se dedica a clases de different runs para cantantes, que son todos los melismas y todo este tipo de cosas. Y arranque el mercado. Todo eso que es súper específico. Es decir, es la gente que realmente debe tener esa cosa más concreta. Y que luego hay seres humanos que tienen esa capacidad. Yo creo que muchos, hasta de nacimiento, prácticamente. Y es asombroso. Hay una cantante, Ima Suma, que se murió hace un montón de años, que es una mítica, creo que era de Perú, que llega a unos rangos vocales que no ha llegado nadie en la humanidad. Una voz súper aguda, como un canto de pájaro, ¿sabes? Y al final tienes que tener una capacidad, supongo que es más a nivel físico, pues, tu aparato o no, de la voz que tengas. Y el trinamiento. Exacto. Que te da esa capacidad de llegar a esos rangos que no todo el mundo puede llegar. Quiero aprovechar para hablar un poquito de la llamada. De la llamada. Tengo la llamada en la cabeza del musical de César Manrique. Es que la llamada es la canción que me flipa y que vamos a escucharla. Tengo la llamada en la cabeza del musical de César Manrique. Todo el mundo goza el compás de los cueros. Sintiendo la llamada, que pasa y se va. Sintiendo la llamada, que pasa y se va. Sintiendo la llamada, que pasa y se va. Lo que me flipa esta canción no es normal. Me la escucho muchísimo. Imagínate que estar ahí muchísimo. No he tenido oportunidad de ver César Manrique el musical. Muy mal. No, no. Es que fatal. Me hubiera encantado. Lo estaba batiendo con Leti. Leti no sé si estaba por ahí. Nos hubiera encantado hasta ir a Lanzarote. Porque, claro, el simbolismo ese de hacerlo en los jameos el musical. Bueno, participas en el musical. ¿Desde cuándo participas? ¿Desde ahora? ¿Ahora? No, no. Esto se hizo en 2019 y en 2020. Tuvieron ciento y la madre de funciones. Ajá. ¿Vale? Y la pandemia, pues, detuvo la gira que ellos tenían proyectado. Yo venía de hacer Gris y me propusieron hacer el viaje a Lanzarote y a Fuerteventura. Precisamente porque el despliegue de medios que tiene César Manrique es una producción enorme. Es muy grande. Y, claro, viajar con todo eso. Primero, ¿dónde lo metes? Tal cual. No hay sitio donde poner. Y segundo, pues, yo entiendo que es un costo difícil de asumir. Y porque hay que viajar. Y logística. Pues, se hizo una reducción muy grande del tema de... Del elenco. Del elenco. Entonces, y de todo. Porque reducción de coros, de firinunistas, de... Atrezo, me imagino, incluso, ¿no? También, o sea. Hubo muchas cosas que no se pudieron poner. Y... Pero yo tuve la suerte de estar ahí durante como ocho funciones o una cita así. Entre Lanzarote y Fuerteventura. Y eso fue una experiencia. Es espectacular, ¿verdad? O sea, no he tenido oportunidad, pero lo poco que he visto me parece... Pero, ¿sabes? Más que el espectáculo es la energía que tiene. Es la... La... La cosa energética que da este show en sí. ¿Sabes? Porque, además de que no es... No es de merecedor ni de nada, pero... Si es verdad que... Tiene una cosita ahí... Que verdaderamente le hace que esté viva, ¿no? Y yo creo que es mejor... Es ese recuerdo que la gente todavía tiene de... César Manrique, que está súper latente. Y... Y nos traslada a todo eso. ¿No? A algo... Y además que yo creo que nos toca de cerca porque está aquí. Es alguien de aquí. ¿Sabes que lo nuestro de repente... Se hace el pecho para afuera y... Y te reconoces, ¿no? Y reconoces cosas o reconoces costumbres. Porque no es una obra costumbrista. Pero sí, yo qué sé, tienes momentos en la época de la guerra, tal. En forma de los vestidos de hace no sé cuántos años. Fiestas populares, tradicionales. Cosas que tú ves, los lugares, ¿no? De Spamara, AFM. ¿Sabes qué? Sobre todo cuando estábamos en Lanzarote. Había gente que se nos acercaba y decía, yo me acuerdo de cosas que decíamos ahí en la obra. Y que tenían relación con César. Es más, hubo una señora que a nosotros... Esto es una anécdota. Que todos nos reíamos porque había una señora que decía, yo me acuerdo cuando César era pequeño. Y nosotros nos mirábamos así y decíamos, señor, ¿usted cuántos años tiene? ¿Sabes por qué? Tenía ciento... Dos mil. Aquella mujer tenía que tener dos mil porque aquel hombre se murió con sesenta y algo. Se sentí largo. Y fue en el noventa y poco. El centenario fue hace poco de... Bueno, hace unos... Creo que hace dos o tres años de su nacimiento. ¿Te acuerdas cuando era niño? Imagínate. Era ciento veinte. Claro. Y nosotros nos reíamos y decíamos, bueno, ella lo que habrá querido decir es otra cosa, pero... O no, o se estaría quedando con nosotros. Pero nosotros nos quedamos así como... Pero era normal. O sea, había gente que se te acercaba o se nos acercaba a tu compañero o al mismo Mingo Ruano, que es el que hacía de César Manrique. Y él me dice, pero mira, ¿quién me dijo esto? Y es lo que tú notas que la producción tiene esa vida y que se transmite. Y en Lanzarote porque era todo el mundo siempre de pie, era algo terrible. Es que tiene que ser, es lo que decíamos, el simbolismo que tiene hacer esta obra en Lanzarote, en una obra en sí de César Manrique, como son los ameos del agua, aunque es un teatro un poco más reducido, también más complejo en ese sentido. Pero, o sea, el simbolismo es espectacular, ¿sabes? Está lleno. Está lleno. Me imagino. Está lleno de cosas de César por todas partes. A mí Lanzarote, yo estuve viviendo el año pasado en Lanzarote un par de meses y me encanta, pero es que César Manrique y toda su obra me flipa. Por eso, precisamente, no tuve oportunidad cuando se realizó antes de la pandemia. No sé si habrá oportunidad, se va a retomar la gira, ¿sabes algo? Está todo en el aire. Además, hay cosas que dependen siempre de las administraciones y demás. Es posible que a lo mejor de aquí al final del cuarto trimestre, entre noviembre y diciembre, pues hayan noticias para las islas. Pero yo, ni siquiera yo lo sé. Vale, no se sabe todavía esto. No, ni siquiera yo lo sé. Es algo que nos han comentado que está en el aire, que se está trabajando para hacer y yo confío en que se va a hacer. Pero la idea es mantener este musical en el tiempo o va a tener su fecha caducida. No lo sabes tampoco. Vale, vale. No lo sé. Es decir, hombre, yo creo que todo tiene a lo mejor un término. Y ya, pues a lo mejor, pues es más pronto de lo que parece. Si es verdad que a lo mejor cada cierto tiempo puede ser una producción que se puede retomar. Hay generaciones que vienen nuevas y hay cosas que tal. Pero la función de esto creo que fue otra, realmente. ¿Sabes qué? Bueno, fue para celebrar el aniversario, ¿no? Sí. Y además, incluso, yo hablando con mi querido este Iván Álamo, que es el compañero actor, que hacía de Pepe Damaso, pues incluso él me contaba y se dice, compi, nosotros tuvimos la suerte de que Pepe Damaso vino, subió al escenario con él en un momento determinado. Cuando hablaba con César Marrique y estaban los dos ahí y el actor hacía su parte, ¿no? Y aquel hacía los gestos, las alemanas estas que subió con mascarilla y todo, tío. Muy mayor. Y era en época de pandemia. Es decir, es que hasta ese punto de involucración se ha tenido para esta producción. Qué guay. Por eso yo creo que es lo que se palpa hacia afuera, ¿no? De la gente de aquí, de la gente de la tierra. Y que todo el mundo reconoce a los personajes que están ahí. Ojalá que se valore en ese sentido. A lo mejor no va a ser un Rey León que está de hace 20 años en Madrid, en Gran Pía. Pero por lo menos que de vez en cuando se vuelva a retomar. O sea, actualice de alguna forma. Porque al final es un espectáculo. Made in Canarias, que está funcionando, ha funcionado. Una buena calidad, una buena producción. Y al final, ojalá que la gente lo valore y que se reclame también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ya te digo, cuando ellos hicieron todas aquellas funciones, estaba siempre lleno. Es más, cuando yo he comentado que estaba en la producción César Manrique, hay gente que me dice, ¿cuándo lo hacen aquí? Yo entiendo que hay unas ganas de consumir este tipo de espectáculo por lo que te decía, por el simbolismo que contiene. Por otra parte, también es verdad que hay gente que también conozco que ha ido y que volvería a ir a verlo. Sabes que, de hecho, tengo gente en la familia que no suelen acudir al teatro. Yo soy un poco más raro. Sí, yo hoy fui de saco. Yo me voy para adentro. Que han ido a ver César por otras cuestiones de la vida, que acaban teniendo entradas, ¿no? Y iban a verlo por otras amistades y demás. Y cuando les he comentado que está ahí, dicen, pues yo iría a verlo otra vez. Porque aquello me gustó verlo y me gustó todas las luces y ver todas las cosas de César que tenía por ahí. Siempre los simbolismos, ¿no? Los iconos. Es que la iconografía de César es súper reconocible. Total. Entonces, y está muy metida en nuestras cosas. Hasta sin hacer publicidad. Hay muchos coches que llevan la publicidad. Tiene la iconografía de César Manrique, ¿no? Exacto. Al final está guay eso, que mucha gente que no consume cultura, no consume teatro por lo que sea, ¿no? Por lejanía, por educación muchas veces. Está guay que eso, que descubra, que vaya de repente a una obra de teatro y descubre y digo, ostras, espérate, a mí esto me gusta. Y le entra en tus anillos. Yo lo descubrí cuando fui a Tenerife, cuando me fui fuera de aquí, a la laguna que estoy viviendo. Digo, voy a ir a un teatro y digo, ostras, es que me gusta el teatro, ¿sabes? Y empiezas con la cultura de ir cuando pueda estar. Yo no voy mucho, como me gustaría, pero es muy guay. O sea, lo que se vive es muy guay. El directo, la cenografía, los espectáculos, hay espectáculos como este que tienen una producción que tú dices, es que parece casi un rodaje en directo, una cosa a lo que te digo. Entonces, al final, ánimo desde aquí a la gente a que acudan los teatros, a que consuma arte, música y de todo. Antes de despedirte, quiero hacerte la ronda de Preguntitas Rando, que la hago siempre a los invitados, para conocerlo un poquito más en profundidad. Sorprendido. Un lugar para meditar o desconectar. Mi casa. Tu casa. Estás mucho... Sí, muchísimo. Estás meditando todo el día. Yo hace poco hice una pequeña publicación que hablaba solo de la soledad de los músicos. Y como uno estudia, y encima el estudio también lo tengo allí, pues yo paso mucho tiempo allí. Y inevitablemente el estudio se hace en casa. Y cuando yo paso mucho tiempo conmigo en ese aspecto, trabajando e investigándome. Pero cuando me aparto también... Mi casa es el sitio... Mi casa es donde sea mi casa. Es todo un punto. Es decir, donde yo siento que es hogar. Vale. Esa es mi casa. Porque digo, porque he tenido tantos que lo tenía que adaptar en la vida. Ese es el sitio en el que yo considero que yo estoy en sintonía conmigo. ¿Lugar preferido de Mogán? Alguien aquí. Vale. Qué curioso. Todo el mundo me dice el puerto, las casitas, plan. Porque yo venía a veranear aquí cuando era pequeño. Ah, vale, vale. Ahí hay un vínculo. Yo me acuerdo. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Difícil. Pero después ahora, me acaba de entrar una pequeña cosa. Tú sabes lo que dicen los deseos, ¿no? Que si se dicen no se cumplen. Pero... Nadie me lo ha dicho, fíjate. O sea, conozco el dicho, pero digo que nadie me lo ha dicho cuando le pregunto esta pregunta. Si se dicen no se cumplen. Entonces te voy a decir otro. Venga, vale. Que es menos importante. Venga. Vale. Pues seguir como hasta ahora. Vale. Es decir, seguir en la línea de crecimiento como hasta ahora. Y que pueda explorar cosas nuevas y mundos nuevos. Que la mente mía lo hará de ser. ¿Un olor que te encante? El olor de una persona muy concreta. Que me encanta, sí. ¿No es perfume? No. Guau. Es un olor. ¿Una frase o palabra que te destina? Incansable. ¿Una canción que te identifique? Eso ya es más difícil. Sí, me imagino. Eso es mucho más difícil de elegir. Que tiene que ser uno. Sería a Clorice de Reinaldoán. Vale. La persona más famosa. Esto a lo mejor es más sencillo en tu lado. La persona más famosa que conozcas de forma personal. De forma personal, pues, famosa, pues, conozco a Nancy y Fabiola Herrera, que es cantante de ópera también bastante reconocida. Y hemos estado tiempo juntos, con su madre Lali, incluso. Y famosa, pues, es que yo me reúno de gente famosa. Es que por eso te digo, digo, tiene que ser muy sencillo. ¿Sabes? Pues, aquí, yo me imagino también a Mingo Ruano, mi amiga Saray, también, etcétera. Cristina Ramos, Gacerpa. Cristina Ramos. ¿Sabes? Con algunos guardo más relaciones que otras, pero en algún momento siempre hemos tenido contactos personales. Juan Diego Flores, Ernesto Balancio. Son tanta gente que uno ha tenido por ahí. El programa se llama El Salpique. ¿De quién salpicarías tú? Un espacio que le dejo siempre a los invitados para hablar positiva o negativamente de alguien. Un mensaje que quieran lanzar algún familiar, algún mensaje a la sociedad. Repíteme otra vez. El programa se llama El Salpique. Sí. Y siempre le digo a los invitados que salpiquen de alguien. Que hablen de alguien durante un ratito. Un familiar, un mensaje que quieran lanzar a alguien en concreto, a la sociedad. Algo negativo, positivo, lo que quieran. Un mensaje que quieran lanzar. Yo diría algo a la sociedad en sí. Que consuma cultura. Que vayan al teatro, que vayan a los conciertos. Que se apunten a teatro, se apunten a música, se apunten al arte, se apunten a la pintura, se apunten a baile. Se apunten a todo lo que tenga que ver con un poquito de esparcimiento para el alma. Porque sí es verdad que aunque esto son disciplinas, que son habilidades, pero tienen un factor de enriquecimiento muy importante. Bueno, así lo he vivido yo. Y es lo que uno, cuando se suma en el escenario, es lo que quiere consumir. Uno quiere que le distraigan de la vida, ¿no? Pero es que esa distracción además implica emoción, implica sabiduría, implica también expresividad, implica también muchas posibilidades con el viajar, con la imaginación, con el interactuar incluso de aprendizaje con las personas, con lo que me rodea. Entonces yo soy partidario de que la gente consuma en todas las vertientes que pueda. Ya no solo desde el punto de vista de público, sino como intérprete. Claro. ¿Sabes qué? Qué importante es desarrollar el lado creativo de las personas, igual que el lado espiritual, que un día se lo olvidamos. O el lado de trabajo, del día a día, del familiar, lo tenemos más cubierto. Pero el creativo es muy importante para el día a día. Sí, y además en el mundo del teatro más, porque te aleja de tu yo. En muchas ocasiones te aleja de tu yo, la creación de personajes, la creación de situaciones que uno no ha vivido, o que sí ha vivido o las ha vivido de una manera diferente. El tener que indagar todo el rato en esa... Te ayuda a explorar terrenos nuevos y empatizar con el que tienes delante o con las cosas que te pasan. Abrazar situaciones que a lo mejor son devenidas, no sé cómo decirte, y que te sobrepasan y uno no sabe a veces cómo actuar. Yo he encontrado en el teatro la capacidad de análisis de algunas cosas, ¿no? Y no solo viéndolo, sino sintiéndolo conmigo desde que estaba en la ópera hasta hoy. Y la capacidad también de adaptación, que es muy importante. Exacto. Siempre tienen las obligaciones, los invitados, de invitar al podcast a otra persona. Alguien que tú conozcas, de tu círculo, lo que sea, tienes que convencerla. ¿Convencerla? Es tarea tuya, tienes que convencerla para que venga al salpique. De cualquier ámbito, alguien que tenga algo interesante que contar y que le apetezca venir a Mogam. Tienes ahí la tarea. ¿Tienes alguna idea de quién? Tengo ya como dos o tres. Venga, ¿vale? ¿Me la verbalizas? Sí, mira. Una es una bailarina excelente. Vale. Que lleva bailando muchos años, me voy a decir, casi toda su vida. Otro es un actor de improvisación. Vale. Y además que te ha de quedar muy cerquita, porque él creo que da clases aquí en la escuela de Mogam. Sí. Pero es buenísimo el tipo. ¿Cómo se llama? Abraham Santa Cruz. Vale. Vale. Yo creo que a lo mejor a él le podría interesar. Estoy hablando aquí... Sí, sí. ...disparando al aire. Tengo otro actor también que participa también en programas de televisión importantes. O sea, ¿me vas a hacer la agenda? Yo te puedo hacer una agenda grande. Otra cosa es que yo quiera, ¿no? Hay que convencerlo, hay que convencerlo. Sí, pero la primera es la de la bailarina. Guay. La bailarina más interesante. Próximos proyectos que tengas. Pues mira, la semana que viene hacemos gris en la Plaza de la Música, gratuito. Día 21, miércoles 21 a las 8 y media, está lejos. Probablemente, aviso, se emita después el programa, a lo mejor vía de atrasado. Bueno, mira, meto una nota ahí o algo, ¿vale? Y proyectos que tengo con la música que se están andando todavía. Vale. Para noviembre, en principio, hay otro teatro musical que se llama Pecados Cabales de la Carne, que estamos empezando a montarlo ahora y tal, pero está proyectado para noviembre. Y por ahora, poco más. Esto siempre surge así de un día para otro. Y sigue con la escuela, con la... Claro, eso es, por eso te digo. ...para adelante. No quiero despedirte sin meterte un poco en un aprieto. Dime. ¿Cantas un poquito, alguito? ¿Te atreves o no? Algo ligerito. Vale, pero tengo que mirar la letra. ¿Tú me perdonas? Es que soy una abuela ya. Venga, vale. ¿Sí? Si no tarda, yo voy rellenando aquí el hueco. Sí, tú hablo, tú hablo. Es que a mí me gusta siempre meter en un apuro a los invitados cuando vienen aquí al salpique. No, pero es cierto que a veces pasa con los cantantes que le suelen pedir canciones, pero claro, tienes que entender que tienes que entrenar un poco la voz antes de tal. Y entonces a lo mejor a veces me aprieto. Yo no auguro un buen producto de esto. Bueno, pero bueno. Vale. La gente lo entiende. Porque esto es una encerrona. Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes amor, te mostraré mis heridas. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, será ceniza el deseo. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me habré vuelto loco por nada. No conocía el tema, qué bonito. Es de Pedro Guerra. ¿Ves? Que yo consumo mucho de verdad. Qué duro. A tope, a tope. Consumo mucho. Antes de marcharte, ¿redes sociales? ¿Gente que quiera contactar contigo? Sí, Rubén Pérez AC en Instagram y Rubén Pérez en Facebook. TikTok, que no lo uso mucho, porque soy un abuelo y tengo que aprender a hacerlo. Igual, Rubén Pérez AC en Instagram. ¿Y está el aula de...? Está ahí está todo. Vale. Yo tengo todo en mi condición. Compactado. Exacto. Muchísimas gracias por haber venido al Salpique. Ha sido un placer charlar contigo. Está ahí la tarea de los invitados, a ver si lo conseguimos. Te doy una lista. ¿Cuántos quieres? Si me haces el año que viene, yo te lo doy para... Venga, adelante. Hecho entonces. Muchísimas gracias, es verdad, un placer. A ti. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos cada semana. Recuerden, los miércoles a las 9 y media, El Salpique lo pueden seguir a través de la radio y la telemogán y a través de las redes sociales. Volvemos la semana que viene con otra entrega de El Salpique. El Salpique. El Salpique. El Salpique. El Salpique. ¡Gracias!